Hola amigos, ¿qué tal? Con el gusto de siempre te saluda Jorge Fuentes de Fuencor Inmobiliaria. En esta ocasión vamos a mostrarte un lugar que tú puedes visitar cuando vengas a nuestro río estado de Colima. Este balneario se llama El Agua Fría. Es un lugar que se encuentra yendo hacia la carretera que conduce de Colima hacia Minatitlán. Encuentra aquí muy cerca de un cerro, un cerro, un cerro grande. Es un lugar caracterizado por sus aguas bastante frías, por eso se le llama El Agua Fría. Te voy a mostrar unas tomas aquí del lugar para que te amores cuando los visites. Este lugar cuenta con toboganes, toboganes para niños. Aquí tus niños pueden disfrutar tranquilamente de las aguas del lugar. Te comento que el estacionamiento es bastante amplio, los precios por entrada son bastante modicos y pues aquí puedes venirte con tus pasadores y vas a estar en estrecho contacto con la naturaleza. Te comento que este es un nacimiento de agua. Aquí el agua nace en la parte de arriba, en la parte del cerro. Y hago una toma. Ahorita te voy a mostrar otras tomas ya del balneario en sí. Acompáñame. C$%$%á. Eran, comenta. Como ves, amigo, esas aguas son bastante moderadas. de cristalinas aquí te hago una toma este lugar es concurrido por cientos de turistas personas de varias partes de la república es un lugar muy ecológico si tu quieres practicar lo que es el ciclismo de montaña andar a caballo te comento que este lugar se encuentra aproximadamente a unos 17 kilómetros de lo que es la ciudad de Villa de Álvarez, Colima como puedes ver son aguas aguas de un manantial aguas muy limpias normalmente se encuentran así durante todo el año y pues te comento que este es un atractivo más con lo que cuenta nuestro bello estado de Colima para que no te olvides de visitar cuando corregas te voy a hacer unas tomas del lugar para que termines de enamorar de mi te voy a hacer unas tomas de lugar para que termines de enamorar de mi y 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